Estamos en la península de Valdés, en la Patagonia Argentina, y aquí hay unos gigantes mamíferos que pueden llegar a medir 6 metros y pesar 3 toneladas. Estoy hablando del elefante marino del sur. Si quieres conocer más acerca de este bicho, ven, vamos a recorrer la vida descalzo. Estar descalzo es volverte igual de vulnerable que los seres vivos con los que compartes el espacio. Es atreverte a percibir el mundo tal cual es, apreciar las interacciones y darte cuenta que eres parte de ellas. Descalza de mente, descalza de los sentidos, descalza del corazón. Así vamos a descubrir la vida. Mirunga leonina es el nombre científico de los elefantes marinos que viven acá en el hemisferio sur. Existen sus hermanos del norte que son Mirunga angustirrostris, que es el elefante marino del norte. Y esta es una especie muy especial para mí porque yo estoy haciendo mi tesis con el elefante marino del norte. Pero este va a ser un tema que tocaremos en otro video. Los elefantes marinos del sur son enormes. De hecho, son el mamífero marino más grande que existe en el mundo, sin contar a los cetáceos, o sea, ballenas, delfines, etc. La ballena azul es el mamífero marino, en general el animal, más grande que jamás ha habitado la Tierra. Pero mamíferos que no sean cetáceos, aquí se encuentran los más grandes. El nombre de elefante marino es primero por su tamaño, su peso, son gigantes. Pero además, porque los machos tienen una probóside, que quiere decir una prolongación de la nariz, que parece una trompita. Y esta trompita la utilizan para humedecer aire, pero también para hacer ciertas vocalizaciones muy particulares. Esa trompa tiene la capacidad de meterla a la boca y entonces hacer ciertos ruidos especiales referentes a marcar territorio, buscar hembras, etc. Los elefantes marinos son pinípedos. Los pinípedos son todo este grupo de mamíferos que viajaron al mar y que tienen ahora hábitos tanto terrestres como marinos. Tienen forma de bala y tienen aletas en lugar de patas. Existen tres familias dentro del grupo de los pinípedos. Los otáridos, otis quiere decir oreja, todos los que tienen orejitas, o sea, los lobos marinos. Odovénidos, que son donde están las morsas. Y los fósidos, que como dice su nombre, son las focas. El elefante marino es la foca más grande que existe. Las focas, a diferencia de otros como los otáridos, no tienen orejas y así las puedes identificar muy bien. Tienen su cabecita plana. Esto no quiere decir que no escuchen. Simplemente no tienen un oído externo para ayudar a la audición. Pero, pues probablemente no lo necesitan. Dentro del grupo de los pinípedos es muy común el dimorfismo sexual. O sea, qué tan diferentes son las hembras de los machos. Pero justamente el elefante marino tiene el mayor dimorfismo sexual que existe en todos los grupos de mamíferos. ¿Por qué? Porque el macho es abismalmente más grande que la hembra. Y esto tiene una función muy similar a la que tiene en otros pinípedos como el lobo marino, que es para marcar territorio. Pero estos especialmente son bastante agresivos. Y esto se ve en su ciclo reproductivo. Cuando es la temporada de reproducción, los machos llegan a las playas e intentan colonizarlas. El territorio que ellos tengan, el territorio que ellos puedan cuidar, va a ser su territorio y va a ser donde estén las hembras con las que se va a reproducir. Entonces, para ellos es bien importante lograr tener estas zonas reproductivas. Y para poder tenerlas, pues tienes que vencer a otros machos que también quieren estar en esa zona. Entonces, comienzan a hacer voces muy grandes, vocalizaciones. Y además, si un macho se acerca lo suficiente a otro y pues ambos están en esta etapa, comienzan a darse fuertes mordidas y a pelear así con el cuello. Y pues normalmente sufren cortadas y todo. Y el macho más fuerte, el macho más resistente, el macho que no se rinda, va a ser el que se queda con la playa. Si te fijas con atención en el cuello de un elefante marino, es como súper rugoso. Y en realidad todo eso son cicatrices, es piel gruesa de todas las lastimadas que se hacen y de eso se tiene que regenerar. Incluso se le llama escudo a todo esto que tienen, que utilizan para morderse en las peleas. Entonces, en esta época los machos son extremadamente agresivos. Y esto es bien importante recordarlo porque en un momentito lo vamos a retomar. Ya que tienen su playa, las hembras llegan, eligen la playa en la que se van a reproducir. Y el macho que esté ahí va a ser el macho que va a ser el padre de su siguiente cría. A los pocos días de llegar a la playa, la hembra pare. Tiene a un cachorro de elefante marino que pesa más o menos 40 kilos. Y este cachorrito es probable que el macho que custode esa playa no sea su padre. Sin embargo, va a ser parte de la familia porque al año que viene esa hembra va a tener un cachorro del macho con el que está ahora. Y es probable que otro macho se encargue de su seguridad por algún tiempo. En el caso de los elefantes marinos, el cuidado materno es bastante breve. La cría, como ya les había dicho, nace pesando 40 kilos. Una vez que nace, la hembra va a amamantar a su bebé 23 días. 23 días como máximo. Esto quiere decir que la hembra va a estar produciendo leche con un contenido nutricional muy bueno para que la cría empiece a crecer muchísimo. De 40 kilos que pesaba al nacer, a los 23 días que la abandona, pesa más o menos de 120 a 130 kilos. Imagínense cómo crece el bebé hasta estar como una bola regordeta. Después su madre lo va a abandonar sin saber nadar, sin casi poder moverse porque está súper regordeta y sus aletitas son minis. Y su madre se va a ir porque ella lleva bastante tiempo en ayuno. Los machos también ayunan y de hecho por más tiempo que las hembras, porque ellos tienen que estar cuidando la playa. Puede ser que una hembra llegue tarde, puede ser que para después que se reproduzca con ellas. Pues ellos pueden pasar hasta tres meses. La diferencia es que las hembras tienen que estar produciendo leche, que energéticamente es súper cara. Entonces a los 23 días se regresan a sus zonas de alimentación. Y estos regordetes quedan en la playa y sentados. Y comienzan a crecer porque están en una etapa justa de desarrollo y empiezan a crecer a lo largo. Pero al no tener nada que los alimente para seguir creciendo lonchas, se empiezan a alargar, 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 hasta quedar bien flaquitos. Como hay varias crías en la playa, entonces se ponen de acuerdo, empiezan a juguetear y poco a poco comienzan a entrar al agua para aprender solos a nadar y solas a cazar. Bueno, en esta comunidad. Antes de que se vaya la madre, estas hembras de elefante marino son súper agresivas. Porque imagínate que solo tienes 23 días para darle todo lo necesario a tu bebé para sobrevivir. Tratar de acercarte a ellas es un problema. Pero el resto del año, cuando no es la temporada reproductiva, tanto machos como hembras son súper relajados. Si ustedes los ven ahorita en temporada que estamos en estas playas, donde es la temporada reproductiva de lobo, más no de elefante, ellos siempre están echados, acostados en la arena, echando esa tierrita, algunos pocos nadando, pero tienen una vida completamente relajada. Esta especie tiene una característica súper particular. Los elefantes marinos cazan a grandes profundidades. Pueden nadar de 400 a 100 metros de profundidad y bucear por hasta 20 minutos. La temperatura del agua a esa profundidad y además en la latitud a la que se encuentran es extremadamente fría. El frío hace que, bueno, como mamíferos, tienen que mantener su temperatura corporal y la prioridad es mantener la temperatura de los órganos internos. Entonces la sangre que nutre, que permite la regeneración de los tejidos, no llega a la parte superficial de la piel de los elefantes marinos. Entonces se empieza a acumular y ellos tienen que salir del agua, regresar a estas playas o a las playas donde hacen una muda de piel. Entonces ellos se quedan otra vez acostados en la playa, en la arena con sus compañeros, esperando a que esa piel se caiga y regenere la nueva. En ese momento ves a los machos todos juntos, uno encima de otro, todos conviviendo. Entonces la parte de la agresividad no es personal, es hormonal. Si hay hembras por las cuales luchar, si hay una cría a la cual proteger, entonces eres agresivo. Pero si no es temporada reproductiva, entonces todos somos amigos. Es asombroso lo que una hormona puede hacer en un cuerpo mamífero y en general en un cuerpo animal. Una vez que pasa la muda, que puede tardar varias semanas y meses, porque cambian toda su piel y todo su pelo, estos organismos pueden regresar al mar y otra vez continuar con la caza. Muchas veces el área de alimentación es lejana a las costas de reproducción y de muda. Y este viaje tienen que hacerlo dos veces al año. Entonces también es asombroso todo lo que estos mamíferos nadan y se ejercitan durante el año. Entonces cuando los vemos aquí acostados, relajados, Bueno, a veces no tomamos en cuenta los grandes viajes que hacen para lograr reproducirse y mudar de piel. Los elefantes marinos no se encuentran en la mejor situación de conservación. En el pasado había muchos menos individuos, ahora las poblaciones en algunos lugares se han ido recuperando, pero hay varios factores que influencian que estos bichos no puedan estar de la manera óptima. Y lo principal es su ecosistema. Al ser organismos tan grandes, requieren grandes cantidades de comida. Y para que esa comida pueda existir, para que haya calamar, para que haya pez, entonces estos calamares tienen que tener algo que comer también. Entonces tiene que haber peces más pequeños y estos peces tienen que tener algo que comer. O sea que tiene que haber zooplankton y luego tiene que haber pitoplankton. Entonces para que haya elefantes marinos tiene que haber un ecosistema costero saludable. Quiere decir que si nosotros cuidamos el ambiente, indirectamente también estamos cuidando que haya estos individuos. Si las poblaciones bajan, también estamos hablando de que puede ser que el área de alimentación, los océanos en los que ellos se desarrollan, también están enfermos. Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto más allá de lo que nosotros esperamos. Hay estudios, por ejemplo, que muestran cómo existe cierta resistencia a antibióticos en estos organismos. Ellos claramente no tienen farmacias para comprar antibióticos. ¿De dónde viene? Del drenaje. Tú tomas un antibiótico y la mayor parte de este medicamento se va a ir al drenaje. El drenaje va a ir directo al mar. Y entonces estos animales van a tener bacterias con resistencia a antibióticos. Cada acción que tomamos, para bien o para mal, tiene un impacto en el ambiente que nos rodea cerca y lejos. Entonces, estos organismos, estos elefantes marinos, que son una especie tan bonita, tan carismática y tan especial, porque también son mamíferos como nosotros, pero adaptados al mar, pues tienen muchísimo que enseñarnos. Cuidar estos ecosistemas en el sitio donde están es bien importante, porque aquí no solamente es la interacción de nosotros con estas grandes focas, sino la interacción que tienen las focas con los organismos marinos, con los organismos terrestres, con las aves, con los insectos, con otros mamíferos. Y es bien importante poder cuidar estos ecosistemas. Aquí, en Península de Valdez, hay varios guardafauna y guardaparque que se dedican al cuidado de estos ambientes. Vamos a platicar con uno para que nos cuenten más o menos qué hace un guardaparque. Bueno, me llamo Eric Langer, soy guardafauna de la provincia de Chubut. Básicamente, nuestro trabajo consiste en proteger fauna, no solamente fauna, también la flora y todo lo que es el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar. Entonces, bueno, acá la carrera sería, genéricamente le llamamos guardaparque. Generalmente son tecnicaturas de tres años y en realidad son carreras afines a la conservación. En mi caso, yo estudié tecnicatura en conservación, uso y control de los recursos naturales. Por eso te digo que genéricamente le llamamos guardaparque porque las tareas que hacemos son de guardaparque. Pero bueno, sí, acá específicamente en Chubut se le denomina guardafauna por una cuestión histórica, pero actualmente la visión es bastante más amplia y no se protege únicamente fauna, ya te digo, sino flora, patrimonio natural, cultural, histórico. Nuestra vida es algo sacrificada a veces, por momentos muy tranquila, por momentos muy agitada. Habrán visto ustedes, pasaron todo el día acá, estaba re tranquilo y de golpe hay un montón de gente y hay que estar controlando, que la gente respete las normativas del lugar. Puntualmente acá en Punta Norte estamos pegados a la parte intangible, a la zona intangible del área protegida, que es la parte más sensible del ecosistema. Y cualquier alteración que tenga la zona intangible implica un riesgo para las poblaciones que acá viven, de lobo marino, de elefante, aves migratorias, aves playeras, que están todo el año también. Entonces es un sector sensible, hay que controlar un poco más. Parte de nuestras tareas consiste en eso, en controlar esa parte hacia el visitante y también reparar las pasarelas, la infraestructura del lugar. Actualmente también en Península hay un organismo, digamos un ente, que se encarga de hacer estructuras un poco más grandes, ya no nos corresponde a nosotros eso, pero arreglos del lugar también los hacemos, recorridas por las rutas, para seguridad de los visitantes, para control también de las rutas, verificar el estado y demás. Y la vida es linda, es linda, es una vida linda. A mí era el sueño mío de chico, vine acá muchas veces de chico y miraba las casitas que están allá y me preguntaba cómo sería vivir y trabajar acá y nada, ya hace un año y un mes que entré y es lindo, es lindo. Llega este momento, arranca la mañana, es tranquilo, se aprovechan a hacer ciertos trabajos, después llega mucha gente, hay mucho alboroto de gente, hay que estar con cuatro ojos mirando todo y después se va la gente y llega el momento de tranquilidad de nuevo. Exacto, sí, sí, bueno, con el tema de lo que es puntualmente fauna, hoy le comentaba a otras personas, me preguntaban cuál es nuestra tarea con la fauna específicamente. Nosotros no interferimos demasiado, interferimos únicamente cuando hay un factor humano y si es que por proteger algo no vamos a molestar a todo el resto de la comunidad que acá habita en la playa. Respecto a toda la fauna en general, nosotros hacemos monitoreos, es decir, a los lobos marinos los vamos censando cuando van llegando en la época reproductiva, lo mismo con los elefantes y con el tema de las orcas hacemos un trabajo de seguimiento, digamos, de seguimiento a través de la fotoidentificación. Esa es la técnica que utilizamos, que básicamente consiste en tomarles fotografías a rasgos que son distintivos y únicos en las orcas para poder ver cómo va evolucionando el grupo, qué actitudes están tomando al momento de pasar frente a la playa, si están todos los individuos de los grupos sanos, si están bien, lo hacemos a través de la observación. No se utilizan métodos de rastreo o de seguimiento invasivos, sino que ellas están en libertad, se les conserva siempre su libertad y no se las invade a través de un tag o otros elementos. Bueno, los elefantes llegan a mediados de agosto, empiezan a salir hembras que ya están preñadas y salen a su vez también los machos, se van formando arenes, las hembras dan a luz, los machos copulan a las hembras, están un tiempito más y ya después se retiran. En este momento, ahora estamos en enero, ya para estas fechas no suelen quedar adultos, los que quedan son las crías que han nacido esta temporada y los juveniles que salen un tiempito después para realizar una muda de piel. El elefante marino a mí también me encanta, me parece una... a ver cómo lo puedo definir. Aprendí ahora, estando acá, mucho del elefante y realmente es un submarino, son animales súper preparados para la profundidad, tienen un ciclo que es hermoso también y son alucinantes. Algo similar sucede con los lobos marinos, digamos en lo que es el ciclo, si bien se dan en distintas épocas o distintos momentos del año, pero es algo similar. Y tienen sus diferencias, obviamente son especies distintas, pero siempre es súper interesante ver cómo se dan las diferencias entre arenes, entre la convivencia que tienen cada especie, entre distintas especies. Ustedes habrán visto que los elefantes y los lobos conviven perfectamente, no se molestan. Quizás se molestan en el sentido de que cuando los lobos machos se pelean, los elefantes se tratan de alejar un poquito para que no molesten su descanso. Pero sí, son hermosos todos los... tanto elefantes como lobos marinos. Nosotros siempre decimos, yo no soy un agente de turismo, sino que soy un agente de conservación. Para mí no puede haber turismo si no hay conservación. Pero a su vez, para que haya conservación es necesario un turismo y que nosotros podamos hacer la tarea de la educación ambiental, que es quizá la pata más fundamental de nuestro trabajo. Porque si la gente de acá se va y no se lleva ningún mensaje, no va a cuidar lo que no conoce. Entonces la idea es que para que la gente cuide, tienen que conocer, tienen que entender los procesos, tienen que saber interpretar, esperar, tener paciencia. Así que sí, me gusta que haya turismo siempre y cuando no sea un turismo que apunte únicamente a generar ingreso económico y nada más. Tiene que estar conservación para que haya turismo. Nos gusta mucho cuando viene gente que viene con la idea de... con esa paz, digamos, para esperar, para contemplar. Hay épocas en el año que en la playa no se ve demasiado mamífero quizás, sí, algunas aves y demás, pero hay momentos en el año, junio, julio, que no hay tanto lobo marino, no hay tanto elefante. Y sin embargo sigue viniendo gente que viene, espera y siempre se lleva un montón, inclusive en esos meses. Así que súper recontravaloramos eso y nada, para quien vea esto, que vengan, vengan a conocer Punta Norte, que recorran Península Valdez, hablen con los guarrafaunas, pregúntenle, háganle miles, millones de preguntas porque aprendemos también de eso nosotros y nada, no sabemos absolutamente todo, pero también de eso nos ayuda para aprender. A ver, Patagonia tiene algo que... Yo sí nací, he criado en Chubut específicamente y recorrí desde muy chico gran parte de la Patagonia y la Patagonia tiene algo que tiene mucha cantidad de ecosistemas muy distintos, es un territorio enorme, pero en ese territorio tiene ecosistemas costeros que son únicos en cada provincia, en cada región de cada provincia y son distintos a su vez. Lo mismo pasa en la zona central, que le llamamos la meseta, hay zonas que parecen desérticas y sin embargo uno camina 30 metros y se encuentra un cañadón con árboles, cascadas, vestigios de los pueblos originarios que vivieron ahí también y si uno hace unos kilómetros más hacia el oeste, encuentra la cordillera que es fabulosa, entonces... Nada, me fui un poco por las ramas, pero es súper importante. La zona costera de la Patagonia tiene mucha cantidad de fauna, tiene fauna inclusive, a ver, acá lo verías, hay en gran parte de la Patagonia, pero elefanterías es el único apostadero continental que tiene la especie, entonces es súper importante conservar lo que es la costa patagónica en general. Y quien tenga la posibilidad de venir, recorran las distintas provincias, si pueden, que cada provincia, cada sector de cada provincia tiene características distintas también las playas. Hay playas con acantilados, hay playas con arena, con canto rodado, con pendiente, sin pendiente, es hermoso y hay mucho todavía por descubrir, además. Esta es solo una de las especies maravillosas que habitan la Patagonia y nuestro planeta. Te invito a que sigas este proyecto, a que nos sigas en redes sociales y vamos a descubrir la vida descansa. ¡Vamos a descubrir la vida descansa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.